Dime más cómo olvidarme de aquella vez Cuando tu boquita rozó mi piel Lento me acerqué y luego te besé Y así la pasamos dando hasta el amanecer Dime ella si tú recuerdas qué rico fue Porque papi me fallaste la última vez Si yo me entregué, tú acabesé Y ahora solo hay dudas de mi amanecer Qué rica te ves en mi foto Su cuerpo me tiene loco Quisiera ser tuya Pero me mata la duda Qué rica te ves en mi foto Su cuerpo me tiene loco Quisiera ser tuya Pero me mata la duda Hoy yo te quiero comer Hoy pasito a pasito baby Tú pides tranquila que es lo que tú quieres Tengo pa' todos tus placeres Lo hacemos en sangre, tú sé lo que tú quieres Y no, 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 no Nadie te va a dar lo que te doy yo No lo piensas más, solo dímelo Y ahora solo hay dudas de mi amanecer Qué rica te ves en mi amanecer Qué rica te ves en mi foto Su cuerpo me tiene loco Quisiera ser tuya Pero me mata la duda Qué rica te ves en mi foto Su cuerpo me tiene loco Quisiera ser tuya Pero me mata la duda Pero me mata la duda Hoy yo te quiero comer Nos odiamos, nos amamos Pero qué mata Así es más rico, más curiosidad Sin compromiso Los locos que no saben lo que es Quieres, te ni lo harán jamás Y acéptalo Confiésalo Y aunque hable mal de nosotros Conmigo te ves miedo No, 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 no Nadie te va a dar lo que te doy yo No lo pienses más, solo dímelo Tú sin mí te sientes solo Dime más cómo olvidarme aquella vez Cuando tu boquita rozó mi piel Lento me acerqué Luego te besé Y así la pasamos dando hasta el amanecer Dime ya si tú recuerdas qué rico fue Porque papá me fallaste la última vez Si yo me entregué Tu boca besé Y ahora solo hay dudas de mi amanecer Qué rica te es Sin fotos Su cuerpo me tiene loco Quisiera ser tuya Pero me mata la duda Qué rica te es Sin fotos Su cuerpo me tiene loco Quisiera ser tuya Pero me mata la duda Yeah, Prince, baby Alpha Music María la Muela Click Music Proyecto Urbano Junta Guadagio La verdad está Gracias por ver el video